Los familiares de un estudiante de 13 años que cursa el sexto grado de la escuela básica Los Padres de la Patria en el sector Monte Los Olivos del municipio San Antonio de Guerra denunciaron que las autoridades educativas han abandonado a su suerte al joven y su familia. El joven José Adrián Cruz Corcino sufrió un grave accidente en el centro educativo cuando una pared le cayó encima, lo que requirió que fuera sometido a una intervención quirúrgica. El menor estuvo ingresado en varias semanas en el hospital pediátrico Hugo Mendoza donde fue operado debido a una fractura múltiple y otras lecciones. Su familia explica que ha tenido que hacer grandes sacrificios para cubrir los gastos médicos. Si desea colaborar puede hacerlo contactándolos al 829-397-1869 o al 809-671-6967.